Vientos ¡No! ¡Perdí mi arma! ¡Oh, shit! ¡No puede ser! Buenos días, buenas tardes, buenas noches o excelentes madrugadas amigos del internet yo soy el indestructible 007 pseudo geek en twitter o el omars para los cuates desde hace varios días estoy jugando fortnite, no me parece una maravilla de videojuego pero cumple con el cometido que es el de entretener, así que le doy el beneficio de la duda a pesar de mi insistente reticencia a su popularidad la otra vez escribí sobre el éxito de fortnite por ahí en un blog perdido con el alcance que ha tenido el juego las compañías deberían de voltear a ver lo que Epic Games está haciendo creando una gran comunidad alrededor del juego, ofreciendo diversas experiencias de juego y asegurando que los usuarios inviertan en él ahora con el lanzamiento de un editor de mapas yo creo que va a mantener entretenidos a muchos esperemos a ver qué más nos ofrece fortnite en un futuro y lo que harán las compañías para poder replicar su éxito los dejo con esto que es 5 minutos o menos con fortnite ah mira la temporada 7 ya empieza en 3 días a ver qué evento nos tienen preparados y a ver qué regalos porque eso es lo que me interesa soy la mera onda amigos, soy la mera onda shit, no llegué no llegué no llegué no vientos puta madre no mierda le hacen a esos cabrones shit no apúrate oh no no maldita sea chinga la madre puta madre puta madre no 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 Oh, bien Quédense juntos Porque de esa manera No los matan tan culero Y si los mata alguien, pues de todos modos Al menos este ¡Chinga tu madre! Quédense juntos ¡Chinga tu madre! Quédense juntos ¡Chinga tu madre! ¡Uh, alguien lo mató! ¡Qué chido! ¡Uh, alguien lo mató! ¡Qué chido! Vamos a ganar ¡Uh, lo limité! Lo limité Lo ilimité Dícese de la persona que mata Y elimina al mismo tiempo Lo ilimité ¡Chinga la madre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué imbécil! ¡Qué idiota! ¡Qué estúpido! Perdí mi arma chingona ¡Futa madre! ¡No! Debo de recuperar esa arma chingona Debo de recuperarla ¿Dónde diablos está? Está por acá 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 Tiene que ser por acá ¡Ay, cabrón! Sí, aquí está ¡A huevo! Ya la recuperé Recupere mi arma chingona Esto ha sido todo por hoy Recuerda que puedes suscribirte Darle like Y compartir este video Yo soy el indestructible 007 Cuídate mucho Sé feliz Nos vemos La próxima ¡No! ¡No!